¡Qué bonitas cumbias ecuatorialas! ¡Sonideros Activos TV! ¡Ramoncito! ¡Ramoncito! ¡Contigo se baila chingón! ¡Smoker! ¡Groxet! ¡Cao su amor a mí! ¡Su pequeña camino, Juanquito! ¡Ya viene la pequeñita en camino! ¡Dana! ¡Yosua! ¡Tencio de la Pagocó! ¡Canga! ¡Esos pachitos locos! ¡Deje suspir! ¡Dani, Carlos, Rata! ¡Deje suspir! ¡Ceci, Chonegón! ¡Qué bonitas cumbias mamá! ¡Loco! 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 ¡Cuaco! ¡Aun más oyendo la voz! ¡Llegó la gente de Tlaxcalita a la grifa! ¡Ve que estén tirando tanta! ¡Ve que suspira! ¡Chelita! ¡Qué bonito escala! ¡Conejos, chachalacos! ¡Escatos! ¡Desde Guamantla a Tlaxcala! ¡Loco! 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 Fuervos HS Resuspirando Son liderazgo De guerra Alegría 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 Toluca Banchos locos Alegría 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 Esos malditos cuervos 525 Istiyugan Pollo Chucky Viejo Otón Tinieblas Alegría 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 Así se hace Así se hace Mi mundo solidero Brother Miranda Niño sin record Así se hace Así se hace Así se hace Así se hace Como siempre Tlacomulto presente Angelitos solitarios Sonido el oso Loco, 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 loco Aún más oyendo la voz Ya llegué en los huesos El que suspira Changazo de amor Pa' mi comadre Lupita Siempre, siempre Changa de corazón Siempre con Ramón Rojo Loco, loco, loco Miren lo más que ritmo hay que saber Alegría 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 Pa' la chela, chelita hermosa, cubalita, club baila como amigo Yes, yes Vamos a chel La hermosa Rojita Changa 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 Changa, 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 Changa Allí están los angelitos forever De Sector Luca Así se hace, así se hace Así se hace, así se hace carnaval Así se hace, así se hace, así se hace carnaval ¡Venga, zapate, carnaval! Changa ¡Ese es el carnaval de mi tierra! ¡Cuaco! ¡Ahora, Dr. Rodrigo! ¡Sabroso! ¡De regreso, mis haigados angelitos solitarios! ¡Sanper de Rosada, Tlacumulcoco! Changa ¡Alegría! 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 도 ¡Alegría! ¡Suscríbete!